hola bienvenidos una vez más a mi canal gracias por estar aquí acompañándome en una nueva receta el día de hoy voy a preparar pollo teriyaki, les voy a enseñar los ingredientes y cómo lo preparo y estos son los ingredientes aquí tengo pierna de pollo sin hueso harina todo uso jengibre salsa de soya salsa teriyaki y azúcar y 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